Ya la tenemos, vía telefónica, la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Paula, bienvenida a informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. ¿Cómo te va, hola, Andrea? Hola. Buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, Paula, atentos a que se va a llevar adelante y de manera conjunta con el Colegio de Abogados lo que será, bueno, una charla informativa sobre el tema de las estafas bancarias, ¿no? Estos fraudes que están a la orden del día que la verdad nos asustan muchísimo porque hemos visto y acá hemos tenido muchísima gente que nos ha llamado que ha caído en este tipo de trampas. ¿Cuál es un poco el espíritu de la convocatoria que tendrán esta tarde? Sí, mira, el espíritu, como siempre, viste que la Defensoría promueve y protege los derechos humanos y tratamos siempre de estar al lado de las distintas problemáticas que afectan a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bueno, y detectamos a través de distintos casos que llegaron a la Defensoría, obviamente que terminaron en una instancia judicial, en una instancia penal por delito de estafa, pero de acompañarlos en esta preocupación porque yo creo que es un delito que hay que prevenir, que prevenen mucho, porque hay que entender que todos podemos ser víctimas de una estafa bancaria o una estafa virtual. Y también, ¿qué hacer ante una estafa rápidamente? Claro, ese es el punto y que está bueno que lo recuerdes, Paula, porque, bueno, en notas que hemos realizado aquí en el programa, esto también de cuando ocurrieron las primeras estafas, el banco que no se hacía cargo, con la persona que tuvo que contratar un abogado particular, esta cosa que le decían, bueno, esperá, ya se va a solucionar, pasaba el tiempo. Digo, el dejar sola a la persona, a la víctima en este caso, es importante lo que vos estás diciendo. Desde la Defensoría, el acompañamiento a la víctima. Exacto, y desde este punto, para mí es fundamental que hablen expertos, como es el fiscal que tenemos en el Departamento Judicial de Azul, a cargo de los ciberdelitos, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la doctora María Paz Rigotti también que nos acompañe, para dar estrategias de cómo prevenirla, qué son los debim, porque hay muchísima desinformación, y qué hacer, porque rápidamente hay que tratar de lograr que el Banco Central, que es una entidad, que los defensores vienen enviando diferentes notas, actúe rápido para bloquear esas cuentas. Claro. Ahora, vos recién lo nombrabas, ¿qué son los debim específicamente? Cuando la gente ve un debim, no es que le van a enviar dinero. Nosotros, yo ahora te voy a dejar después el enlace, que lo tenemos en la página de la Defensoría, es importante que la gente entienda que les van a extraer dinero de su cuenta, no es que les van a enviar dinero, como supuestamente dicen. Y además que estas estafas son cada vez más inteligentes. Lo vimos con la vacunación. Nosotros... Sí, esa es la nueva ahora. ...por hacerse pasar para cobrar los ATP, pasándose por desarrollo social. O sea, hay distintas maneras que engañan, y muy fácilmente a veces, a cualquiera de nosotros. Sí, sí, porque se van... A ver, eso es lo que resaltamos siempre, que la gente por ahí no quiere hablar, no quiere dar su testimonio, porque se siente avergonzado. Claro. Pero la verdad es que actúan tan bien, lo hacen tan bien que cualquiera puede caer. Ahora, te pregunto, Paula, ¿qué pasa con esto de... Bueno, viste que ahora las entidades bancarias, uno ingresa, todo se hace virtual, y antes de entrar o de hacer, no sé, pedir un turno, ver tu cuenta, cómo está, te hacen aceptar como que cualquier cosa que pase, ellos no se hacen cargo. ¿Hasta dónde es legal esto? Mira, la responsabilidad yo creo que la podemos lograr entre todos, porque no es acá cuestión de que una entidad no se haga cargo, sino de tomar todos los recaudos. No sé si ustedes están al tanto, pero es bueno que la población lo conozca, que ahora el Banco Central prohibió los créditos a un solo clic. Claro. Porque justamente lo que observaba era que a veces engañosamente se aprieta y uno está contratando un crédito. Claro, son préstamos como que te figuran preaprobados. Exacto. Y uno, bueno, entiende que si eso viene del banco, es información fidedigna. Ahora, ¿qué pasa, digo, para la justicia o también para la entidad bancaria, si uno tiene que iniciar algún tipo de acción legal, cuando uno es la misma puerta de entrada, cuando la víctima entrega la llave a través de, bueno, dar una contraseña, ¿qué medidas se toman en ese caso? Mirá, esto es justamente lo que estamos trabajando y tratando de dar lugar en esta charla que vamos a tener mañana para explicar todas estas dudas de qué rol tiene que asumir rápidamente el Estado a través de los distintos órganos que tienen de contralor de los bancos, como es el Banco Central, de que adopte medidas rápidas para evitar la estafa, porque nosotros veíamos que muy rápidamente se fugaba el dinero estafado y no se podía recuperar. Entonces necesitamos que también el Banco Central acompañe, como esto que decíamos de ya no es más al solo clic, bueno, que acompañe con medidas adicionales para evitar este tipo de estafas, que pueden utilizarse de distintas maneras. Yo creo que es importante asistir mañana a la charla para ver que todos podemos ser víctimas. ¿A quién está dirigida esta charla, Paula? ¿Cómo se dice? ¿A quién está dirigida la charla? Mirá, la charla la pueden ver por canal de YouTube, pueden ingresar al link de la Defensoría, tanto de Instagram o de Facebook, y ahí van a ver el enlace, es por canal de YouTube, es abierta a la comunidad, es gratuita, porque la idea era llegar a la mayor cantidad de ciudadanos que podamos para advertir y difundir qué hacer ante una estafa bancaria y más que todo las distintas modalidades que hay. Porque no es siempre el llamado telefónico donde la persona da los datos. No, son mucho más complejas. Sí, claro, porque aparte llegan por distintos medios, o sea, por mensaje, por mail, por redes sociales. La verdad que es un tejido importante, ¿no? Sí, ahora se le suma lo de las vacunas como bien mencionabas. Exacto. Esa fue otra modalidad que se advirtió y que rápidamente es importante alertar a la población. Contanos, Paula, cómo es para alertar. Contanos cómo fue, por lo menos en la denuncia que salió también en nuestro multimedia. Mirá, nosotros cuando tenemos alguna denuncia, rápidamente nos ponemos a pensar a ver cómo podemos hacer para advertir a la población. Bueno, nosotros pusimos unos explicativos de qué son estos deben que hablábamos hoy, de qué hacer, no mandes los datos, entiendan que les van a extraer dinero de su cuenta. Y así vamos subiendo distinta información útil para que la gente comprenda qué es y no caiga y sea víctima de una estafa. En promedio, ¿ustedes han tenido muchas más consultas en relación y mucha más demanda en relación a este tipo de delito? Sí, hemos tenido reclamos que han llegado a la Defensoría que obviamente, como vos dijiste, esto es un delito penal que las personas tienen que entender que deben dirigirse a la comisaría más cercana, hacer la denuncia. que hay un fiscal especializado en el departamento en ciberdelitos, que va a tomar intervención, entonces que se acerquen, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, porque todos podemos ser víctimas. Y que nosotros los vamos a acompañar desde el rol que le toca a la Defensoría. Exactamente, creo que ese es el punto, ¿no? No sentir vergüenza, porque a ver, todos podemos caer lamentable en estas estafas. No dijimos, Paula, bueno, sí dijimos que a través del Instagram, del Facebook, Defensoría del Pueblo, acá tenemos abierta la página, que por cualquier consulta es muy fácil, muy amigable. Mañana en ese link uno puede entrar para compartir esta charla, para prevenir sobre todo estos delitos. ¿A qué hora tienen planeada hacer esta reunión? La charla es a las 16 horas en el canal de YouTube, que lo van a encontrar en el enlace en la página de la Defensoría o del Colegio de Abogados también, que es el coorganizador. Y la verdad que van a hacer exposiciones muy claras para que la entendamos todos. Porque cuando uno empieza a investigar estos temas, es como aprende. Entonces, no solo ser víctima y ir detrás del delito, tratemos de prevenir y hacer muchas acciones de prevención, que por eso se sumó la doctora María Paz Rigotti, se sumó el fiscal Lucas Moyano, que es del departamento, para explicar y aclarar todas las preguntas que podamos tener sobre el tema. Perfecto, perfecto. Paula, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Andrea. Gracias. Buenas jornadas.